Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Dunkerboard Vare Naked F22 y como dice aquí el título, estilo y ligereza extra bueno, como sabemos Dunkerboard estrena su nuevo F22 más especial poseyendo más fibra de carbono y 20 kilos menos de peso respecto al coche estándar acompañado con un mayor atractivo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos los modelos de Dunkerboard son conocidos por aquella apuesta por la máxima sensación deportiva más si se apuesta fuerte por una de las versiones más limitadas y ambiciosas como los Vare Naked que introducían altas cantidades de fibra de carbono y para reducir el peso a la vez que lucía más espectacular y exclusivo y bueno, esto en esta tercera generación pasó de ser una versión limitada para transformarse en una alternativa de fábrica disponible en la línea actual y permite adelgazar 20 kilos extra respecto al modelo F22 estándar y bueno con esto el nuevo Vare Naked 22 posee una carrocería hecha con fibra de carbono extra core a la vista que permite reducir 10 kilos mientras que las llantas opcionales también de fibra de carbono permiten recortar otros 10 kilos y bueno, como resultado ahora este modelo se detiene la báscula hasta tener 730 kilos respecto a los 750 kilos del modelo original lo que le permite una relación peso-potencia mucho más interesante concretamente 658 CV por tonelada y bueno, al menos si se basa en las especificaciones originales de este modelo porque no se detalló para este vehículo en concreto y bueno hay que recordar que el modelo F2T Dunkerboard común y corriente posee el famoso bloque de 5 cilindros turbo alimentado de 2,5 litros de origen Audi que tiene como potencia 500 CV y como par máximo tiene 640 Nm que van directos hacia el eje posterior mediante una caja de transmisión manual de 5 marchas acompañado con un diferencial de alisamiento limitado marca Torcen y bueno con estos ingredientes este modelo tiene como aceleración de 0 a 100 km por hora 2,5 segundos y bueno el primer Bain Naked F22 irá directo a su nuevo propietario precisamente en los Emiratos Árabes Unidos pero esta compañía domicilada en Países Bajos, o sea Holanda ya posee pedidos procedentes de muchos otros países de Europa, Israel o Estados Unidos ante la alta demanda de este modelo Dunkerboard anunció un aumento de producción de de producción de el F22 con 25 ejemplares adicionales para poseer un total de 100 unidades y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao